Hacemos el presente avance informativo. Escuchemos al fiscal general de la República, Tarek William Sack, con declaraciones importantes. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla para poder conversar y hablarles el día de hoy sobre una histórica visita que tanto nosotros como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, como el defensor del pueblo que me acompaña en esta rueda de prensa, Alfredo Ruiz, realizásemos el pasado día miércoles a la sede de la Corte Penal Internacional de la Haya, en Holanda, para realizar una visita oficial en donde debo destacar que, por primera vez en la historia de dicha instancia internacional, un fiscal general de la República, es recibido por, en este caso, su homóloga en esta sede, acompañado por el defensor del pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, que también tuvo junto conmigo la oportunidad de expresar la voz oficial, la voz del poder ciudadano, frente a las acciones, frente a las informaciones, frente a las actuaciones, etcétera, que, tanto de la Corte Penal Internacional como del Estado venezolano, a bien tiene que darse entre instancias que mutuamente se respetan. Y debo destacar esto porque siempre se ha hecho la conjetura, hace muchos años, de manera tendenciosa muchas veces, otras veces de forma consciente, para manipular la información, de decir que tales o cuales personeros, tales o cuales dirigentes políticos, entre comillas, tales o cuales prófugos de la justicia, que viven en un exilio dorado, unos en Colombia, otros en Estados Unidos, estuvieron en la sede de la Corte Penal Internacional y fueron recibidos, etcétera, etcétera. Algunos, si acaso, pudieron haber llegado bordeando los urinarios de ese recinto en su parte más recóndita, porque ni siquiera pudieron entrar a la sede. Pero, de forma obscena, de forma, muchas veces, bellaca, faltándole el respeto a la propia Corte Penal Internacional, se hacían unas fotos en un parquecito y decían que todas las autoridades los habían recibido, que ellos habían entregado tales o cuales información, tales o cuales documentos, y que, obviamente, nosotros, quienes estamos acá, hoy, frente a todos ustedes, informando de esta visita oficial, jamás podíamos siquiera ingresar allí. Es bueno siempre mostrar, como en efecto en pantalla la van a ver, mientras vamos mostrando acá las fotos, secuencias de esa visita. Acá, como podemos ver, está la reunión en la propia sala del equipo del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, junto al equipo de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, acá mi persona y el Defensor del Pueblo, entrando a la sede, acá un lugar que pudiera llamarse el Espacio de las Banderas, y, por cierto, esta foto bien importante, vean ustedes en la entrada de la Corte Penal Internacional, se puede ver la bandera de Venezuela, izada allí, junto a la bandera de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué sale la bandera de Venezuela junto a la de la Corte Penal Internacional? Pues porque esta fue considerada, por la fiscal y su equipo, de la Corte Penal Internacional, como una visita oficial, como una visita de Estado. Por eso es que está izada allí nuestra gloriosa bandera, nuestro tricolor nacional, y no como algunos mercenarios de los derechos humanos han querido enlodar esta importante gesta de los derechos humanos, haciéndose, repito, selfies, fotos de muy mal proceder en las afueras de este recinto para luego difamar al pueblo de Venezuela y a sus autoridades. En tal sentido, quiero recordar que estuvimos, el defensor del pueblo y mi persona, el pasado miércoles 4 de noviembre, con la fiscal de la Corte Penal Internacional y su equipo, la señora Fatou Benzouda, en dicha sede de la Haya. Como bien lo debo nuevamente recordar, la visita se hace, o se hizo a solicitud del Estado venezolano para fortalecer los lazos entre ese organismo, siendo que nuestro país, es bueno recordar, es parte del Estatuto de Roma que creó la Corte desde el año 2000 cuando fue ratificado por el gobierno del presidente Hugo Chávez. Se trata además, como dije, la primera vez que un fiscal de la Corte Penal Internacional ha recibido en su sede, en este caso, al fiscal general de la República, acompañado del defensor del pueblo. Durante la reunión, aportamos detalles de los avances del sistema de justicia de Venezuela para sancionar violaciones a los derechos humanos y señalamos el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables de dichas violaciones a los derechos humanos, tal como efectivamente lo ha venido realizando el Ministerio Público y los tribunales competentes. Quiero destacar que lo que está estudiando en este momento la Fiscalía de la Corte Penal Internacional son dos cuestiones. La llamada Venezuela 1, llamada así por ellos, referido a presuntos delitos cometidos desde el mes de abril del año 2017 en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados. El estudio de este asunto se inicia en febrero del año 2018. En este caso se investigan tanto acciones de la Fuerza de Seguridad que hayan resultado en violaciones a los derechos humanos como la de actores privados que causaron lesiones y muertes a funcionarios del Estado. Y la denominada Venezuela 2 relativa a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela al menos desde el año 2014. En este caso se estudian las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el pueblo venezolano como consecuencia de las sanciones contra nuestro país que como se sabe ha afectado el derecho a la salud el derecho a la alimentación e inclusive y en consecuencia de ambas violaciones ha afectado también el derecho a la vida. Debemos dejar claro que tanto en la reunión como en su nota de prensa posterior la fiscal Ben Sauda ratificó que ambas cuestiones Venezuela 1 y Venezuela 2 permanecen en un examen preliminar con miras a tomar una decisión sobre si se abre una investigación o no es decir todavía no se ha iniciado una investigación al respecto a pesar de la manipulación de algunos medios que de forma sesgada transcribieron de forma repito tomando frases una y luego otra con pinzas para transmitir de forma negativa una falsa noticia un fake news destacamos que en esta etapa de análisis preliminar procede la constructiva colaboración entre las oficinas de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana y es lo que efectivamente en parte hicimos ese miércoles 4 de noviembre y que también en los próximos días de manera documental entregaremos a la oficina de la fiscalía de la corte penal internacional información que revela en este caso que el estado venezolano castiga sanciona y persigue a quienes atenten en contra de los derechos humanos y que no permite que haya en este caso o en esos casos impunidad igualmente quiero destacar que en dicha reunión sirvió para reafirmar la disposición de colaborar con la corte penal internacional y remitir como ya bien dije la información solicitada sobre las investigaciones realizadas por el ministerio público adicionalmente quiero destacar que aprovechamos este encuentro para realizar una invitación a la fiscal para que tenga a bien visitar nuestro país para que conozca en sede fiscal de cómo se realizan las investigaciones con las debidas experticias con las debidas entrevistas con las debidas los debidos testimonios y que finalmente tienen una consecuencia en los tribunales penales ordinario quiero destacar y esto lo hago de manera también si me permiten pedagógica instructiva a quienes nos están viendo y oyendo el día de hoy que la corte penal internacional no sustituye al sistema de justicia de Venezuela sino más bien tiene un carácter complementario voy a explicar un poco esto la competencia de la corte se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en este sentido la corte solo tiene competencia de conformidad con el estatuto de Roma a el crimen de genocidio los crímenes de lesa humanidad los crímenes de guerra y el crimen de agresión como explica el estatuto de Roma en su artículo uno la CPI tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales es decir que actúa solo cuando la jurisdicción nacional de un país no ha querido investigar crímenes que estén bajo su competencia o no han podido hacerlo por determinadas circunstancias quiero destacar en debido respeto a lo que han hecho nuestros fiscales nuestros abogados igualmente los jueces pertenecientes al sistema de justicia que este supuesto no es el caso venezolano en tanto que aquí si se sanciona se persigue a quienes lamentablemente violan derechos humanos para que un caso pase a la corte debe superar el proceso de revisión preliminar en el que se verificará que los delitos estudiados son de competencia de la corte y luego debe verificarse su admisibilidad es decir si existen elementos para que el caso sea admitido e iniciar una investigación desde nuestra perspectiva en el caso de que la fiscal llegase a concluir que en Venezuela han ocurrido tales o cuales delitos que se puedan enmarcar dentro de su competencia podremos de manera fehaciente y contundente demostrar que en nuestro país los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos se han investigado y en la medida que los responsables han podido ser individualizados estos han sido sancionados con todo el peso de la ley entonces es muy bueno recordar que en la intervención que habían tuvimos que realizar ese pasado miércoles 4 de noviembre ante la fiscal de la corte penal internacional y su equipo destacamos la diferencia entre los delitos contra los derechos humanos que son actos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o particulares asociados a esto es decir a agentes del estado o sean policiales o militares contra una o varias personas teniendo la responsabilidad el estado de prevenir estos delitos y en caso de que se hayan cometido sancionarlos por otro lado a diferencia de estos los crímenes de lesa humanidad son delitos espectacularmente atroces como por ejemplo lo que pudiesen haber ocurrido en algún país de áfrica con las llamadas limpiezas étnicas o lo que pudiese haber ocurrido también en países que fueron previamente invadidos por los estados unidos como irak o afranistán en donde las trítermente célebres cárceles y celdas de abugari pasaron a la historia de la infamia con todo lo que se conoció los testimonios los videos las fotografías de las atrocidades masivas de exterminio a una población civil quiero igualmente destacar que estos delitos estos crímenes de la deshumanidad forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil cometidos para aplicar una política de estado o la de una organización en este caso muchas veces auspiciada por el propio estado que actúan al estilo de los paramilitares caso Colombia que tiene denunciada por activistas de derechos humanos por víctimas miles de víctimas en la corte penal internacional hace más de 16 años y aún está dichos estudios en etapa preliminar de análisis preliminar la corte penal internacional solo atiende este tipo de casos en el caso de Venezuela según nuestro criterio y así lo hemos defendido no se puede tipificar que haya crímenes de lesa humanidad porque no se trata y así porque la constitución lo establece y las leyes así lo han prevenido ¿verdad? no se ha tratado y aspiramos y luchamos todo para que nunca pase ataques masivos y generalizados contra una población civil determinada y como dije en caso de que consecuencialmente habiendo una actuación irregular de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de agentes del estado que violen derechos humanos serán implacablemente sancionados perseguidos y condenados por el sistema de justicia de Venezuela en tal sentido pues quiero destacar que Venezuela desde sus orígenes ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la corte penal internacional y ha hecho aportes para su evolución en beneficio de la justicia internacional este comportamiento reafirmado en la visita realizada la semana pasada contrasta con la actitud de potencias como los Estados Unidos que se ha negado a someterse a la jurisdicción de la corte penal internacional y ha llegado al extremismo al exceso y al abuso de sancionar como ocurrió el pasado 2 de septiembre a la fiscal Benzouda y a otro alto funcionario de la corte por investigar si las fuerzas militares de Estados Unidos han cometido crímenes de guerra en Afganistán y en Irak casos tristemente macabros y célebres de Abugari y otras prisiones en Afganistán controlada por Estados Unidos y América el gobierno de Estados Unidos también amenazó con sancionar a cualquiera que dé apoyo material a estos funcionarios de la corte con qué moral entonces se habla de derecho internacional humanitario de organismos multilaterales que son protectores de derechos humanos buenos cuando hacen caso a las presiones chantaje y extorsión a los Estados Unidos de América malos cuando actúan de manera objetiva independiente e imparcial y son entonces sancionados perseguidos amenazados subfuncionarios estas sanciones que a la cual he hecho referencia se basaron en una orden ejecutiva emitida el 11 de junio por el presidente Donald Trump que declaró una emergencia nacional que autorizó el congelamiento de activos y prohibiciones de entrada de familias que podrían imponerse contra funcionarios de la corte penal internacional dicho esto pues quisiera también que el defensor del pueblo Alfredo Ruiz diera también su apreciación su palabra sobre esta histórica cita Alfredo muy buenas tardes con su permiso para las personas que necesitan leer los labios vamos a quitar la mascarilla es bien importante la reunión que sostuvimos y por eso comienzo agradeciendo también la disposición de la fiscal que no solo nos recibió en esa reunión sino que convocó a todo su equipo de trabajo para esta reunión bien constructiva para ir determinando las situaciones que está estudiando se refería el fiscal general de la república a la situación que llaman Venezuela 1 unas denuncias que han estado investigando todo lo que es el personal la oficina en un análisis previo que está realizando además de eso se le dio comunicación de que se está haciendo desde el sistema administración de justicia para perseguir aquellos casos que pudieran tratarse de algunas violaciones de derechos humanos y también situaciones graves como las que ocurre por ejemplo con el gobierno de España que no ha extraditado a un responsable de un crimen tan atroz como el de quemar vivo a una persona pero tampoco lo ha juzgado en su territorio un crimen que todos sabemos bueno ya el fiscal lo ha anunciado en el caso del crimen contra Orlando Figuera fue quemado vivo en estas alteraciones en estas acciones violentas contra las personas que se dieron en el año 2017 pero también hablamos entonces de las consecuencias graves en materia de derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales no solo las promovidas por el gobierno de Estados Unidos sino también que con la complicidad de otros gobiernos como el de Canadá el de Reino Unido el de España Colombia Portugal han evitado que entren al país medicinas que llegue el dinero a las personas que necesitan un trasplante de riñón de médula ósea de hígado que están en otros territorios como en Italia como en Argentina que antes lo hacía a través de la fundación de CISGO que hacía llegar este dinero para estas personas y que lamentablemente le ha costado la vida a numerosas personas porque no le han podido hacer estos trasplantes no han podido continuar esos tratamientos y no ha podido entrar en Venezuela numerosos medicamentos que requiere recordemos también como el Estado venezolano ha denunciado que no puede disponer del dinero en algunos bancos en Estados Unidos o sea están involucrados no solo gobiernos sino también empresas y personas que han evitado que ese dinero pueda ser utilizado para la compra de medicamentos en esta situación donde se ha venido vulnerando el derecho de numerosos venezolanos y venezolanas recordamos también a toda la población que todas las sedes de la Defensoría del Pueblo están abiertas para recibir cualquier tipo de estas denuncias es decir las personas que no han podido seguir recibiendo sus tratamientos que no han podido adquirir medicamentos que no han podido poder trasladarse para por ejemplo las unidades de hemodiálisis porque Venezuela entonces ha sido sometida a estas medidas coercitivas unilaterales que son graves violaciones de derechos humanos que además son un delito no solo de agresión sino de asedio es un crimen de guerra el evitar que entren alimentos como hizo el gobierno de Colombia o que entren medicinas al territorio venezolano por eso conversamos esta situación que se está estudiando en la sede de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que denomina como la situación Venezuela 2 por último pues terminamos con ese compromiso de seguir presentando cualquier información o denuncia que tengamos al respecto sobre estas consecuencias o sobre cualquier violación de derechos humanos que pudiera darse en este contexto o en el primer contexto también y recordamos entonces que la Defensoría del Pueblo no solo está abierta para recibir denuncias con respecto a temas sociales a violación de temas sociales como el problema del acceso a los medicamentos sino cualquier abuso que pudiera ser sometido cualquier persona o exceso que pudiera constituir entonces una violación de derechos humanos o una limitación en lo que es la prestación de los servicios públicos seguimos trabajando de la mano con todas las instituciones del Estado pero también con todo el pueblo organizado es importante la acción que están tomando los consejos comunales las comunas es decir las organizaciones sociales para continuar avanzando a pesar de la situación no solo en materia de salud lo que es la pandemia del COVID sino también las limitaciones que estas medidas coercitivas unilaterales han producido en la economía en el Estado venezolano para poder seguir avanzando en cada vez tener una mejor calidad de vida en cada vez tener entonces mayor disfrute de todos los derechos humanos gracias bueno de esta manera hemos cumplido con el deber de informar de comunicar al pueblo de Venezuela a los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales esta histórica visita realizada el pasado 4 de noviembre a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya en la Holanda donde por primera vez la fiscal de la Corte Penal Internacional desde que nació como instancia protectora y garante de los derechos humanos ha recibido a un fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela muchas gracias